mira el bicho como va pareció jajajajaj Jorge, ¿dónde estás hoy? vacilaste mira el hombre, te dio 40 segundos cuenta, ya va menos ay, que cansada madre, que se echamos de chola a ver que hay que ir mira, mira más 40 segundos, te digo cuidado, va no, 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 no así venimos así venimos